...de 60 a 65, eso es con las 11.000 de Jensen, con las 11.000 de Jensen van a personas sin hogar y el otro grupo. Todas las párpulas van a ir a ese esfuerzo. ¿A cuál? Claro, a lo que le dije, se va a ampliar a 60 a 65 esas condiciones clorhólicas, pero es todo, todos los sites de vacunación. De la de Jensen nosotros vamos a sacar 3.000 de Jensen para la normal, pacientes que están, terminar la cantidad de pacientes encamados que tenemos y vacunar a pacientes sin hogar. De ahí, 15.800 dosis que nos quedan, vamos a hacer unos sites de vacunación masiva y continuamos con lo que dice la orden, 60 y 65 en adelante. ¿Y eso va a ser cuándo? Eso va a ser el jueves que viene. Digo, es de la orden, por eso la tenemos para el miércoles, para comenzar jueves, viene y continuamos la otra semana. Van a ser varios días, además, como te había dicho, son varios esfuerzos corriendo paralelamente. El esfuerzo de los proveedores, el esfuerzo de los vacunos y a los vacunos se le añade el esfuerzo de la Guardia Nacional con estas vacunaciones masivas. Una vez la vacuna llegue constante, que es lo que va a suceder después del 21 de marzo, pues nosotros ahí vamos a decidir qué otras poblaciones vamos a atender. Pasamos con WIP. ¿Es en seguimiento? ¿Es en seguimiento? ¿Es en aire acelerado? Sí, buenas tardes. ¿Es en seguimiento a esa nueva orden que usted va a emitir? ¿Es un poco quizás por qué se utilizó, se seleccionó este grupo frente a enfermedades crónicas en general? ¿Cuál fue un poquito para el racional y si obedece alguna directriz a nivel del CDC? Sí, siguiendo la regla del CDC, nosotros estamos yendo por los pacientes que mayor mortalidad tienen, mayor complicación y mortalidad tienen, y ese es el orden estricto, 60. O sea, si tú analizas la data de la mortalidad y pacientes hospitalizados, siempre son mayores de 65 años. Si a eso le añadimos dentro de esa edad menor de 65 años, siempre vemos que pacientes con este tipo de enfermedades crónicas, enfermedades crónicas, y mientras mayor edad tienen, mayor probabilidad tienen de fallecer. Y eso, nosotros estamos, es el target de nosotros también. ¿De 60 años en adelante a partir del CDC? 60 años lo que ampliamos es a 65 que tengan específicamente esas condiciones crónicas, porque son una lista como de 15 o 20 condiciones crónicas que el CDC le da mayores pacientes. Y nosotros estamos siguiendo específicamente esa lista. ¿De pacientes con otra enfermedades crónicas serían una... Eso, vamos a ir abriendo en la virtualidad, vamos a ir ampliando eso. Pero ahora mismo, pues, estamos... O sea, aquí, o sea, todo lo que nosotros hacemos en vacunación para que la gente del pueblo de Puerto Rico entienda, es basado en ciencia y datos, ¿verdad? Nosotros nos enfocamos en los municipios, o sea, cuando hablamos de los vacutores, hablamos de las vacunas que se están distribuyendo, no viene de la nada, no viene de un número porque decimos, ah, pues yo quiero darle a tal el que hoy. Viene de la cantidad de pacientes que tienen infectados, y ahí entonces estratificamos dentro de esos pacientes cuáles son los que mayor comorbilidad tienen, o sea, que mayor complicaciones tienen en hospital, que están en los intensivos, y que lamentablemente se mueren. Entonces, esa lista en la que nosotros seguimos siempre va a predominar mayores de 65 años, y eso es más del 80% de la población, lamentablemente, que fallece o que termina en una situación crónica, son mayores de 65 años. Y ahí entonces, de 60 a 65, entonces comenzamos por las condiciones crónicas, porque si tiene mayores de 65, a lo mejor tiene la situación crónica, pero ya cumpliste por la edad, ¿ves? Pero entonces, de 60 a 65, hacemos hincapié en que son específicamente esas condiciones, y eso se va a ir ampliando. En la medida, yo te diría que cuando llegue la vacuna de Jensen constantemente, pues lo podemos ampliar, incluso, lo que ha dicho el presidente Biden es que para mayo, pues ahí será la vacuna de Jensen constantemente, ¿verdad? En la medida en que tengamos vacuna. ¿Se sabe cuánta es esa población? ¿Ahora de 60 con esas condiciones? No, 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 de verdad, honestamente no, no tengo ningún problema. Eso lo sé.